¿Qué tal amigos? hoy día vamos a preparar carne al curry, estos son dos cortes de falda, no se olviden de suscribirse a mi canal que tenemos muchas recetas, cortar la falda de res en trozos pequeños agregar las carnes cortadas en un bol, sazonarlo con un poco de sal y pimienta a gusto y mezclarlo bien, el ají amarillo en juliana, la sartén está caliente, vamos a darle un chorrito de aceite para dorar nuestra carne en otras palabras, para sellarlo, ya está nuestro aceite caliente, vamos a freír nuestra carne hay que darle vuelta a la carne que ya está dorando, en otras palabras lo estamos sellando ya está nuestra carne sellada, así que vamos a cambiarlo a una olla para guisarlo lentamente porque la falda siempre es una carne un poco dura y para que absorba el fuego del curry esta es una olla de fierro fundido, así que vamos acá a guisarlo en forma muy pareja lentamente, sin apuro, ya está, lo estamos calentando, ya está caliente, vamos a agregarle un poquito de aceite ya está el aceite caliente, vamos a agregarle ajo para dorar un trozo un poco agregamos un poco de chion, cebollita picada, ají picado, bastante ají porque a mi me gusta mucho el ají agregarle dos cucharadas de curry en polvo y ahora le agregamos la carne ya sellada con su juguito vamos a agregarle lauret, unas tres hojitas, anís estrella, cebolla y un poquito de cebollita china picada agregarle medio tarro de leche de coco ahora lo vamos a tapar por hora y media aproximadamente para que esté la carne blanda, ya está nuestro curry, vamos a agregarle un poquitín de canela y vamos a servirlo con fideos, curry de falda de res con fideos rico aroma, está suavecita la carne, que rico muy rico vamos a ver este fideo muy agradable